Y ahí estamos, así que pues les felicito bastante familia, muy buenos días, buenas tardes a cada uno de ustedes, en cualquier parte donde se encuentren, les saludo por aquí un socio amigo Alexis Adame, les felicito bastante por estar aquí conectados por este tiempo, este espacio que se van a dar para poder aprovechar de este gran entrenamiento, vamos a cubrir varias cosas, varios puntos el día de hoy, así de que también si alguien tiene preguntas de lo que vamos a estar hablando o de alguna otra pregunta, con gusto, este es el lugar donde las va a poder hacer, ok, entonces les quiero hacer saber, estamos arrancando lo que es el día de hoy con lo que es el ciclo número 2, el segundo ciclo familia, y de antemano felicito bastante a todos los que estuvieron cerrando el día de ayer muy tremendamente, tenemos nuevos promovidos también, para los que ya sea que hayan hecho lo máximo, los que hayan hecho una parte, lo que haya alcanzado a hacer para cerrar el ciclo 1 que se terminó el día de ayer, pues hasta ahí familia, ya no podemos cambiar nada hacia atrás, lo más importante es qué es lo que podemos hacer de aquí para adelante, porque hoy comienza precisamente lo que es el ciclo número 2, así de que ahorita voy a estar haciendo algunos varios diferentes anuncios de lo que viene, precisamente no sé cuántos de ustedes vieron lo que es la videoconferencia de la compañía, la videoconferencia corporativa que se llevó a cabo este martes pasado, que siempre la hacen el primer martes de cada periodo, entonces ahí yo sé que muchos sorprendieron al haber conocido por primera vez al nuevo presidente de la compañía, al nuevo CEO, y pues realmente yo sé que algunos tenían preguntas de lo que es el nuevo presidente, pues mire les quiero mencionar, eso es muy bueno, porque lo que viene es demasiadamente grande, lo que está haciendo la compañía es preparándose para la gran explosión que se aproxima, y es que le pongo rápidamente en este contexto, fíjese, estamos manejando ya ahorita lo que son 7 líneas, ok, esto es bien tremendo familia, estamos manejando 7 líneas en la industria, ok, pero fíjese, cuando hablamos de cada una de nuestras líneas, en su mayoría, muchas de las líneas, o sea, de cada una de las líneas que tenemos, existen otras compañías que también mueven algo que tiene que ver, digamos en este caso, como salud y nutrición, nosotros movemos salud y nutrición, lo que movemos es el más alto nivel, lo que es lo vegano, lo orgánico, que tiene una identidad, está hecho de moringo, la hipera, que obviamente eso no tiene comparación y tiene competencia ni nada, pero también existe un montón de compañías que mueven salud y nutrición, algunos con diferentes compuestos, diferentes fórmulas o lo que sea, verdad, y pues no tengo que mencionar compañías, ustedes las han escuchado de afuera, pero entonces cuando hablamos de lo que es nuestra línea de salud y nutrición, existe otro montón de compañías que mueven también salud y nutrición, ok, ahora lo que nosotros tenemos, sabemos que es lo mejor porque es lo orgánico, es lo vegano, pero estamos en esa línea, ok, cuando hablamos de nuestra segunda línea, lo que es el cuidado de la piel, entonces, ¿qué es lo que sucede, familia? En el cuidado de la piel, usualmente lo que movemos es lo orgánico, lo que es de muy alta, lo que es la pureza y la calidad, pero también existe un montón de compañías que también mueven cuidado de la piel de afuera. De igual manera, tenemos lo que son los aceites esenciales, también existe un montón de compañías que también sacan sus aceites y todo eso. La diferencia con todo lo que nosotros tenemos es que es único, nuestra empresa es creadora, no es competidora, entonces mientras que nuestra empresa está creando, otros quieren competir, pero pues no están compitiendo, están compitiendo poniendo un producto, pero no están compitiendo en calidad, por eso es que sí ya sigue marcando la diferencia, se da cuenta. De igual manera en lo que de deportes, hay compañías que mueven productos de deportes y todo eso, entonces sí ya sigue manteniendo obviamente lo que es la pureza, ¿verdad? En lo que es nuestra línea de lo que es deportes, lo mismo también en lo que es el sistema de agua, cuántas compañías de allá afuera no hemos escuchado que venden sistemas de agua y todo, pero sí ya sigue marcando la diferencia porque lo que está creando todo es único y sucesivamente en cada una de nuestras líneas se marca la diferencia. Lo otro también, fíjense con lo que es lo de el derivado del mangostín, lo que es el jugo de sango, pues obviamente afuera hay bastantes jugos, pero nada que ver con lo que nosotros tenemos. Entonces, pero fíjense lo que sucede con nuestra séptima línea, ¿ok? Nuestra séptima línea, que es el CBD, el hoyo, el aceite del cannabis, si nos damos cuenta afuera, no existe ninguna otra compañía. O sea, sí ya está siendo la pionera. En lo que es salud y nutrición, existe un montonón de compañías que también mueven salud y nutrición, ¿ok? Pero en lo que es nuestra nueva línea, que es el aceite del cannabis, es la primera compañía en la industria, en el mundo que está sacando esto, ¿ok? ¿Qué significa eso? Ok, déjeme le hablo de esta manera. Es algo que lo está esperando el mundo entero allá afuera, ¿ok? Ahorita con el simple hecho de que estamos en pre-lanzamiento, hay cantidades de personas viniendo a la compañía, cantidades de personas buscando el producto, cantidades de personas que ya lo quieren, ¿ok? Y por cierto, los pocos que ya lo hemos tenido, el 100% de la gente, tremendo testimonio, ¿ok? Tremendísimos testimonios. O sea, con cada una de las personas, principalmente las personas más cercanas con las cuales hablamos y que ya lo utilizaron, ¡guau! Tremendos testimonios. Pero de antemano en lo que es toda la empresa, todos los que lo están recibiendo, testimonio garantizado. ¿Por qué? Porque realmente el gran beneficio que se está teniendo, tremendísimo. Así de que, lo que se aproxima es una gran explosión. Y precisamente esa es una de las tremendas cosas, lo que ha hecho ahorita la empresa. Poner al nuevo presidente, a Jeremy, que él viene de levantar otras empresas, empresas que están ahorita entre los tabs en la industria, él viene de una de ellas, ¿ok? Y viene con una experiencia y tremendas estrategias para darle con todo aquí en lo que va a ser Sea International. Así de que, él arrancó el nuevo presidente, arrancó el sábado pasado, el primer día de este periodo. Arrancó el sábado pasado. Obviamente ya ha estado por los últimos meses, ya empapándose en la compañía y todo. Ha estado, pero ya oficialmente arrancó este sábado pasado. Entonces, ¿qué es lo que sucede, familia? El señor Ryan, obviamente él es del terreno. Él ha estado siempre en el terreno desde que comenzó con el señor Kenneth. Él ha estado en el terreno acá afuera con los distribuidores, en lo que es el liderazgo, en lo que es todas las demás áreas. Y es precisamente a donde él ha estado y es una de las cosas que le encanta estar allá. Entonces, ahora con esta explosión que viene, él va obviamente al terreno nuevamente a andar con todos los distribuidores en los eventos, en lo que es el liderazgo, servicio al cliente, en todas las diferentes áreas, ya que la compañía está dividiendo en varios diferentes departamentos. Tanto en lo que es logística, en lo que es liderazgo, en lo que es atención al cliente, en lo que es con marketing, en lo que es lo legal, en todas las diferentes áreas. Familia está dividiendo diferentes departamentos para poder dar lo máximo y mantener lo máximo al 100% en lo que es la calidad y el servicio, el apoyo, el liderazgo. Todo en todas las áreas por la gran explosión que se aproxima. Entonces, eso es tremendo lo que acaba de hacer ahorita la compañía. Eso es agregarle realmente un gran valor a lo que es la visión de la empresa. Y esto viene con todo, familia. O sea, realmente lo que acaba de hacer es tremendo. Se está preparando para el gran crecimiento, la gran preparación que viene, porque ahora es tiempo de irnos a otro nivel. Entonces, eso es exactamente lo que viene. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a estar viendo? Vamos a estar viendo eventos por aquí, por allá, tremendos eventos que estará haciendo la compañía de antemano ahorita. Ya estamos esperando las dos convenciones de marzo, pero después de marzo vienen muchísimos más, o sea, muchos eventos más que estará llevando a cabo la empresa, porque cantidades de personas por todas las ciudades, los estados, los diferentes países, obviamente necesitan saber, obviamente, lo que sigue. Y la empresa tendrá muchísima más presencia y mucho impulso para los distribuidores, mucho más apoyo, muchas cosas, familia, que nos van, obviamente, a terminar beneficiando a todos nosotros que ya estamos dentro de la empresa. Así que todos los que ya estamos dentro, todos los que estamos aquí, todo su equipo, su organización, familia, estamos realmente en el mejor momento. Si esto ha estado buenísimo, imagínense cómo se va a poner después de ahorita, de lo que ya es el lanzamiento oficial, ahorita en nuestros próximos días, de lo que es nuestra nueva línea, lo que es la convención, ahora con todos los cambios muy positivos que está haciendo lo que es la empresa. No, realmente esto viene, pero en grande, familia. Así de que les quería compartir esto para que vean realmente la visión y en el momento en el que está ahorita SIGA International, que de antemano vimos el boletín que sacó Success for Home, hablando precisamente de lo que es la llegada del nuevo presidente, ahorita en el lugar donde se encuentra SIGA International, no sé cuántos de ustedes vieron, en el lugar número 20 de las compañías que más están creciendo, de las compañías que más están facturando, de las compañías que más están avanzando en la industria. SIGA International se encuentra en el número 20 de las 500 compañías. O sea, hay cuenta que existen más de 12,500 compañías en el mundo, en lo que es la industria del mercadeo en red. De las 500 más exitosas, SIGA está en el nivel número 20. Entonces, la meta es llevar a la empresa con todos los cambios, todo lo que viene, llevarla a estar dentro de los primerísimos lugares. Y eso, ¿qué significa? Que para cada uno de nosotros que estamos en este momento, toda la explosión, todo lo que va a estar sucediendo, va a estar obviamente bajo de los que ahorita andemos en el terreno dándole con todo, porque cada vez esto se pone muchísimo mejor. Entonces, familia, eso se los quería precisamente compartir, y pues obviamente estamos arrancando ya lo que es el ciclo número 12. Entonces, ahorita es tiempo de que cada uno posiblemente trabajar en su lista, hacer nueva lista, renovar su lista cada uno, cada principio de ciclo. Es de renovar otra vez su lista para agarrar los teléfonos. En este ejemplo, yo es de temprano. Estaba ya desde las 7 de la mañana ya haciendo la lista con las personas que voy a trabajar lo que va a ser esta semana, y de ahí ver con todos los que aprovechen el plan de acción que vamos a llevar a cabo. Entonces, con ellos hago otro plan de acción para la siguiente semana, y así sucesivamente estoy renovando plan de acción, renovando la lista con la gente que estoy trabajando, con las personas que estoy poniendo el plan de trabajo, con los que voy corriendo, con los que van ahí un poquito más despacio, pero siempre apoyándoles a todo mundo. Así que, familia, una de las recomendaciones es de que hay que correr con el que quiere correr, y hay que volar con el que quiere volar. Así que, familia, eso es muy tremendo. Y de igual manera, cuando estamos compartiendo la información con aquel que ya está listo para arrancar, hay que arrancar, hay que ayudarle. No frenarlo, no detenerlo, sino que hay que ayudarle, porque, como nos vamos a dar cuenta, lo que tenemos es algo que todo el mundo necesita. O sea, eso ya lo sabemos de antemano, pero hay que verle la urgencia, porque las personas, cuando tienen la necesidad de la salud, hay que darle la urgencia, hay que ayudarle rápidamente. Cuando tienen la necesidad económica, hay que ayudarle rápidamente en ese instante. O sea, no frenemos las personas, sino que al contrario, hay que darle esa motivación de que tengan una razón por qué arrancar. Estaba hablando con algunos de los socios que han hablado con personas, y las personas van y les ofrecen ya sea el producto, les ofrecen la oportunidad, y las personas de pronto pueden decir, no lo necesito. ¿Por qué? Porque vamos y les ofrecemos algo sin darles una razón. ¿Por qué necesitan esto? Entonces, siempre algo que hemos escuchado en los audios, y lo hemos escuchado en los entrenamientos, es preguntar, hacer preguntas, ¿verdad? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuál es su urgencia que tienen? Necesidad de salud, necesidad económica. Y entonces, ahí, con la respuesta que las personas nos dan, ahí es donde nosotros entramos, poniéndole la solución a su problema. Entonces, lo que hacemos realmente, nosotros, como distribuidores, somos solucionadores de problemas, problemas de salud y problemas económicos, y de ahí, obviamente, se derivan muchísimo en otros problemas, pero la solución se les está trayendo. Así que, pues, familia, eso es parte de lo que estamos llevando día tras día allá afuera, la solución a los problemas que la mayoría de la gente está teniendo. Así es de que, si mantenemos eso en mente, y nos mantenemos allá afuera en el terreno, dándole, 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 familia, realmente cosas grandes estarán sucediendo. De antemano, les quiero mencionar, estábamos precisamente agendando ya varios de los eventos, porque a través de la compañía vamos a estar agendando también eventos en diferentes partes. Pero ahorita, les quiero mencionar para todos los que están en la parte de acá de Texas, va a estar el día 23, sábado 23, vamos a hacer un tremendísimo evento en la ciudad de Austin, Texas, de aquí a dos semanas, próximo sábado 23, para que desde este momento, todos rápidamente, busquen la gente que tengan ahí en el área, los que están cerca, los que están a los alrededores, se puedan acercar para allá y puedan ir a ese tremendo evento, el sábado 23, vamos a hacer un súper, súper evento, para que todos obviamente, comencemos a promoverlo, y todos los que están en Austin, que de antemano, felicito a todo el equipo de Austin, que está dándole, pero con todo. Y de igual manera, familia, eso va a ser el día 23, así que todos a aprovechar esos eventos que vienen. El día de hoy, hay un evento precisamente en la Isla del Padre, precisamente ya cerca de, en la frontera con México, está tremendo por allá el evento, está con David Moss, es muy excelente ese evento. Y pues así, de esa manera, hay eventos ahorita por donde quiera, que se están llevando a cabo. Luego, rápidamente también les menciono, estaré llevando otro tremendisísimo evento, esto es para todo lo que va a ser el área de New Jersey, ¿ok? Todo New Jersey, para juntarnos en New Jersey, juntar todos los de New York, que se vengan a New Jersey, todos los de, los de, los alrededores de Pensilvania, en Filadelfia, todo, todo lo que están a los alrededores de Delaware, precisamente que todos se acerquen, a lo que va a ser este gran evento, que vamos a llevar a cabo en el sur de New Jersey, esto va a ser el día 9 de marzo, sábado 9 de marzo, familia, para rápidamente todos empezar a promover, por todo New York, por todo New Jersey, por Pensilvania, por Delaware, todos los alrededores, familia, vamos a promover en grande, o sea, ahorita con tiempo, yo le estoy anunciando esto, para que ya de una vez comencemos a promover, comencemos a buscar toda la gente, que tengamos allá a los alrededores, va a ser el sábado 23, Austin, Texas, el sábado 23 de febrero, Austin, Texas, sábado 9 de marzo, en el estado de New Jersey, en Bridgestone, allá a los alrededores de Bridgestone, por ahí, los campeones por allá, Emma y Claudio, por allá, se van a estar encargando de, obviamente, lo que va a ser este gran evento, en el área de Bridgestone, New Jersey, entonces, familia, les quería anunciar estos eventos, para que de esa manera, le comencemos a poner el acelerador, y pronto, obviamente, van a venir otros eventos, que vamos a estar agendando, en otras ciudades, y otros estados también, así de que, primeramente Dios, ya esto ya está listo, por ahí, ya nomás empezar a promoverlo, y pues obviamente, para poder aprovecharlo, a lo máximo, ahora, rápidamente también, paso a lo próximo, quiero mencionarles, familia, de que ahorita, obviamente, tenemos todo lo que son las líneas, que estamos promoviendo, las líneas que, con las cuales la gente está viniendo, y está ingresando, pero la nueva línea, obviamente, siempre lo más nuevo, la gente quiere saber de lo nuevo, ¿verdad? Bueno, les quiero mencionar, esta mañana, ya nos llegó, lo que es información, ya más detallada, de los beneficios, de lo que es el parche, así de que se lo estaré compartiendo, hoy más tarde, en lo que iba a ser, como un PDF, ¿verdad? Voy a tomar información, para poderla tener, obviamente, ya lista, y podérsela compartir, o poderla poner ahí, en lo que va a ser la página, que tenemos, hablando de todo lo que es el derivado, de lo que es el aceite del cannabis, pero principalmente, cuando hablamos de lo que es el aceite del cannabis, hemos visto cantidades y cantidades, de beneficios, pero lo que queremos es, el beneficio que tiene el parche, que es el cuadrito, ¿verdad? Que acaba de sacar, Silla, de lo que es el aceite del cannabis, bueno, ya tenemos lo que es esa información, se la estaré compartiendo por ahí, más tarde, pero, lo que sí les digo, es que, tenemos obviamente cantidad de testimonios, de la gente, que ya lo ha usado, ahora, yo sé, la pregunta que muchos tienen, y estos días me han estado, haciendo esta pregunta, bastante sosios, pues, porque hay gente que ya se quiere registrar, la pregunta es, todos los que tenemos personas, que ya se quieren registrar, pero quieren ordenar, lo que es el parche, ¿cómo los podemos registrar? Bueno, la respuesta es esta, el parche no va a estar disponible, para el público, sino que hasta después de la convención, del 16 de marzo, o sea, que estamos hablando de, ¿cómo cuánto faltaría? Estamos hablando de que faltaría, aproximadamente, como unas cinco semanas, para esa convención, que va a ser en Dallas, a partir de la primera convención, de Dallas, desde ese momento, ya va a estar, a la venta, para todo el público en general, ¿ok? Lo que va a ser el parche, pero, ahorita, ahorita la gente, ya lo puede pedir, ¿de qué manera? Mire, hay tres tipos de personas, bueno, dos tipos de personas, que lo pueden pedir ahorita, y luego, ahorita voy con todos los demás detalles, ¿ok? Todo el que tenga la membresía premium, ¿cuántos tienen la membresía premium? ¿Sabe cuál es la membresía premium? La de, la, la que les da, lo que es el shipping gratis, ¿ok? Esa es la membresía premium, quien tenga la membresía premium, ahorita, puede estar comprando, lo que es ya el parche, ¿ok? Se lo están dando, por, y lo mandé por mensaje de texto, pero, déjese lo explico, ¿ok? Por 99 dólares, ¿ok? Por 99 dólares, esto es lo que cuesta, y le da 75 puntos, ¿ok? Le cuesta 99 dólares, le da 75 puntos, en cada bolsita, trae 6 parches, ¿ok? Trae 6, y son 5 bolsitas, entonces estamos hablando de que tiene un total de, 30 parches, ¿ok? Son 30 parches lo que viene, por 99 dólares, le da 75 puntos, y le da 30 parches, ¿ok? Que le dura precisamente 24 horas cada uno, ¿ok? Entonces, que precisamente los campeones que han tenido ya lo que es el testimonio, pues, pueden compartirlo, y eso es tremendo, pueden compartirlo aquí con el equipo, pueden compartirlo en sus redes sociales, pueden compartir el testimonio, eso es tremendo. Entonces, ahí está, 99 dólares, 75 puntos, 30 parches. Ahorita, el límite que puede comprar, son 3 paquetes de estos, así de que, los que tengan la membresía premium, puede usted juntarse con todo su equipo, o con otros socios, y pueden comprar hasta máximo 3 paquetes, o sea, que serían 3 veces 99, estamos hablando de 300 dólares, tienen, que son 225 puntos, y le va a dar 90 parches, así que pues familia, ahí todos a cooperarse, para que los puedan adquirir, ¿por qué? Porque esto, lo va a poder recibir a partir del primero de marzo, ¿ok? Primero de marzo, o sea, que no se tiene que esperar hasta el 16, se puede recibir ya, a partir del primero de marzo, lo van a poder recibir, hay que estarlo pidiendo ahorita, porque tenemos solamente, hasta el día 14 de febrero, ¿cómo estamos hoy familia? Tenemos de aquí al día 14, ¿ok? Así de que, atención, todo el que tenga la membresía premium, son los que lo pueden comprar, ¿ok? Los que no la tengan, pueden llamar a la compañía, agarrar la membresía premium, y de ahí le dan un código, para que con ese código, ya lo pueda comprar, ¿ok? El que no tenga la membresía premium, puede llamar a la compañía, la membresía premium, normalmente le cuesta 145, 149 dólares, pero si habla con la persona, que le está ayudando, es muy posible, que incluso la pueda conseguir, hasta por menos, ¿ok? Tal vez, no 99, o algo así, ¿verdad? Pero hable precisamente con la persona, y dígale que, si la puede agarrar, en cuanto la puede conseguir, entonces familia, la membresía premium, la puede adquirir, si no la tiene, puede llamar, la puede agarrar, le van a dar el shipping gratis, por todo un año, de todo lo que usted esté pidiendo, mientras que sean más de 50 dólares, para adelante, y el shipping es gratis, nunca tendría que pagar shipping, por todo este año, eso es lo que le cuesta, la membresía premium, si es que no la adquirió, cuando, cuando entró nuevecito, si no, agarró el paquete grande, que trae la membresía premium, entonces la puede comprar, ¿ok? Todo el mundo la puede comprar, así que familia, y de esa manera, usted puede comprar, lo que son estos productos, lo que es el nuevo parche, ya lo puede preordenar ahorita, y se lo van a mandar, no se lo mandan ahorita ya, se lo van a mandar, a partir del primero de marzo, ¿ok? Así es como está esto, también las otras personas, que lo pueden pedir, son los que son, los que son, los que están en el club 500, y los que están en el club 1000, ¿ok? Club 500 y club 1000, son los que lo pueden comprar también, entonces dos tipos de personas, el club 500, ¿qué significa? Que usted tenga 500 puntos o más, que vengan de clientes, que usted está recomendando clientes, eso, que usted personalmente haya traído, clientes, y que estén comprando más de 500 puntos, durante el mes, no una semana, si durante todo el mes, si están comprando más de 500 puntos, eso usted lo hace, estar dentro del club 500, y eso le genera a usted, 75 puntos de producto, ¿ok? O sea, hay cuenta que eso le puede generar, ya sea un super mix, que le da 75 puntos, y eso es gratis, ¿ok? Por el hecho de tener, 500 puntos de clientes, que están comprando, durante el mes, se generan 500 puntos, y eso usted lo hace estar dentro del club 500, eso está precisamente puesto, en el libro corporativo, ¿ok? También, los que están en el club 1000, que tienen 1000 puntos o más, entonces, le dan todo su autoenvío, de 150 puntos, le dan el producto, y le dan la calificación, gratis, ¿ok? Entonces, esas personas, que son club 500 y club 1000, son los que pueden comprar, también lo que es el parche, entonces, membresía premium, y club 500 y club 1000, son los que lo pueden comprar, ya ahorita, acuérdese, esto se termina, hasta el día 14 de febrero, así de que, de aquí al día 14 de febrero, todos los que lo puedan preordenar, hay que aprovecharlo, los que no tengan la membresía premium, pueden llamar a la compañía, la puede comprar, y usted ya está dentro del, de esas personas que califican, ya nada más que le den un código, y con ese código, se puede estar haciendo la compra, acuérdese, son 99 dólares, le da 75 puntos, le da 30 parches, lo que es esa orden, y puede comprar máximo hasta 3, ahora, en lo que son los testimonios, familia, no, realmente está tremendísimo, y posiblemente, vamos a estar escuchando muchos más, y vamos a estar grabando videos de testimonios, en lo que es precisamente, esta nueva línea, lo que es el aceite del cannabis, que viene pero con todo, así de que, bueno, a lo otro que voy, las personas que ahorita, ya se quieren registrar, ok, los que ya se quieren registrar, hay personas que dicen, ok, ya puedo registrar a alguien, con esta orden, ahorita, no podemos registrar a alguien, para que ya ordene, el parche, todavía no, pero si podemos registrar, personas, o sea, digamos, que si aquí está usted, y usted ya quiere registrar, a dos, que le están pidiendo, que quieren el, el parche, bueno, le recomendaría, registrelos ya, ok, ya registrelos, pero necesita registrarlos, con una orden, de lo que ya tenemos, ok, puede poner, el paquete, el básico, el mediano, el paquete, que sea, mire, he estado registrando personas, que venían precisamente, porque querían, ya, lo que es el parche, ok, pero, ¿qué pasa? o sea, los he registrado, con el paquete, 500 puntos, el paquete, que traen todos los productos, y hasta, se han, han terminado enamorados, de lo que tenemos, se han agarrado, todo lo que es el derivado, de lo que es de moringa, super mix, la desintoxicación, están agarrando el cuidado de la piel, están agarrando los aceites esenciales, y están encantados, lo de riftings, o sea, todo, pero entraron, porque están esperando, que salga lo que es el parche, pero ya desde ahorita, ya están usando, todos los demás productos, así que, lo que les recomendaría ahorita, familia, si alguien definitivamente, no quiere poner un paquete, de lo que ya tenemos, pues, simplemente, póngale, aunque sea un super mix, o sea, registrelo, aunque sea como cliente, ya para que lo posicione, ya para que le tenga su back off, es, acuérdense, como cliente, lo puede registrar con cualquier producto, o sea, eso no importa, ahora, si va como distribuidor, ahí sí, pues obviamente, lo puede registrar con un paquete básico, de ahí para adelante, entonces, si es distribuidor, con un paquete básico, de ahí para adelante, regístrelos, y ya una vez que ya están dentro, pues ellos ya pueden ir escudriñando, todos los demás que hay, pero no los podemos registrar, para que compren ahorita, lo que es el parche, lo que es el CBD, no se le puede vender ahorita al público, hasta después de la convención, ahorita sí podemos registrar personas, pero que entren con cualquier otro producto, y con ese ya lo registramos, ya quedan ya posicionados, ya tienen su back office, y ya están a la espera, de que venga precisamente lo que es, lo que es el gran lanzamiento, ahora, déjenme les digo una cosa, si las personas que están entrando ahorita, y quieren ya tener lo que es el parche, y lo quieren tener el primero de marzo, recomiéndoles esto, ingresen ya ahorita, que agarren la membresía premium, y que rápidamente preorden ya, hagan la preorden, de lo que es el parche, así que no se tendrían que esperar, hasta la convención, ya lo pueden pedir ahorita, para que les llegue a partir del primero de marzo, pero que tienen que hacer, ingresenlos, ingresenlos, primero regístrenlos, que pongan la membresía premium, para que de esa manera, sean de las personas que ahorita, lo pueden estar ordenando, esa es precisamente la manera, en cómo lo pudieran estar haciendo, así que pues familia, rápidamente, yo sé que el tiempo va avanzando, va corriendo, les quiero mencionar, déjenme ver si tengo por acá, otros puntos antes de que se me vaya a pasar, lo que son las, bueno, la información de lo que es el CBD, como le menciono, ya nos llegó, yo se las voy a estar mandando, en un rato más, para que de esa manera, pues ya tenga ahí, todo lo que son los detalles, porque yo sé, los que lo están recibiendo, pues reciben el parche, y dicen, ¿y en dónde me lo pongo? ¿qué es lo que hago? Bueno, les quiero mencionar, que tiene tantos, pero tantos, pero tantos beneficios, que incluso, no tiene que tener un padecimiento, para que se lo ponga, simplemente se lo pone, y lo va a relajar así, o los que tienen insomnio, así los va a mandar a dormir, ¿verdad? Entonces, los que sientan un dolor, los que sientan estrés, los que anden de mal humor, o sea, todos, no, no, tienen tremendísimos beneficios, así que pues familia, de eso estaremos obviamente, viendo más y más y más testimonios, conforme la gente los va recibiendo, los va usando, y pues obviamente, el testimonio ahí está, ahora, voy rápidamente familia, a compartirles, ahorita lo que vamos a hacer, es el tremendo plan de acción, sí, tremendo plan de acción familia, vamos a poner un plan de acción, porque, ¿qué es lo que sucede? Necesitamos solamente, ver semana tras semana, de todos los que se pueden ir promoviendo, ahorita felicito, a los nuevos promovidos, en un rato más, van a salir los certificados, los reconocimientos, para las personas, que están promoviendo, los nuevos Views de Hermil, felicidades, y ahora el plan es, llevarlos hacia los próximos niveles familia, uno de los primeros escalones, que siempre les motivamos a cada persona, es que se haga oro, hágase oro, porque en oro, ya tiene más la oportunidad, de poder mantenerse como oro, y poder calificar, para lo que es, el bono de estilo de vida, o sea, la compañía le está mandando el cheque, de bono de estilo de vida, a quienes, a los que se hacen oros, entonces, fíjense, voy a poner este ejemplo aquí, y de esta manera, voy a poner lo que son las dos líneas, la línea de la izquierda, y la línea de la derecha, sí, acuérdense que para poder, uno, llegar a cada una de estas, posiciones, le cuenta, precisamente, el volumen, que se junten, en lo que son, en las, las, las últimas, tres semanas, y la semana actual, ok, entonces, ejemplo, ok, le voy a poner rápidamente este ejemplo, digamos que aquí está el ciclo 1, aquí está el ciclo 2, aquí está el 3, aquí está el 4, acá está el 1, otra vez, porque comienza nuevamente el periodo, y así, sucesivamente, acá está el 2, y luego el 3, y luego el 4, y así, así es como van corriendo lo que son los ciclos, sí, entonces, los ciclos comienzan los sábados, y que es hoy sábado, y se terminan los viernes, tenemos, desde hoy sábado, y darle vuelta, hasta el próximo viernes, para poder cerrar el ciclo, ok, entonces, si aquí está usted, y usted tiene, lo primero tiene que tener, dos directos activos, ahora los directos, no tienen que estar aquí, luego directos, ok, sino que hayan sido personas, que usted trajo, que usted personalmente trajo, que estén dos, activos, no necesariamente, tienen que ser los primeros que trajo, no, pueden ser los que están más abajo de ellos, porque al final, todos los que usted está trayendo, son sus directos suyos, aunque estén abajo de otras personas, siempre van a ser sus directos, eso no cambia, ok, entonces, fíjese, lo que usted necesita, es, para que se haga, digamos, Builder 500, voy a poner acá, lo que es la posición, Builder 500, que es lo que necesita, necesita tener, 500 puntos a la izquierda, y 500 a la derecha, ok, para que se haga Builder 500, pero fíjese, la compañía le da, cuatro semanas, para que los junte, y los puede hacer, en un mes, en una semana, lo puede hacer dos semanas, tres semanas, o cuatro semanas, no en la misma semana, eso está tremendo familia, fíjese, si usted va y ingresa, digamos, a dos personas, con 500 puntos, cada uno, usted ya se hizo Builder 500, ok, pero, si usted ingresa, a una persona, con 250, y otra con 250, y luego, bajo de ellos, pone, a ellos, cada quien va y trae, una de 250, y este trae otra de 250, eso significa, que usted ya tiene, 500 puntos, se da cuenta, ya tiene 500 a la izquierda, ¿por qué? porque, si trajo, en la primera semana, el primer ciclo, usted trajo a sus dos, en la segunda semana, cada uno de ellos, trajo a uno, o trajo a sus dos, ese volumen, se le va acumulando familia, y de esa manera, es como usted puede llegar, al próximo nivel, digamos Builder 500, o sea, tiene cuatro semanas, para poder hacerlo, siempre, digamos que si, aquí estamos ahorita, en el ciclo número dos, siempre le va a contar, las últimas semanas, de la, que han estado pasando, o sea, siempre tres últimas semanas, o si pongo este ejemplo, a cambio, ahorita estamos aquí, en ciclo dos, ciclo dos, ahí está, siempre le va a contar, una para atrás, dos para atrás, tres para atrás, ok, le van a estar contando siempre, todo lo que haya hecho aquí, todo lo que haya hecho acá, todo aquí, y la actual, que estamos ahorita, es lo que le va a contar, para que usted, junte el volumen, que necesita, ahora, una vez que ha entendido esto, entonces, vámonos a hablar, de lo que es el volumen, para Builder 500, necesita 500 puntos, de cada lado, para lo que es, Builder 1000, necesita, 1000 puntos, de cada lado, y los junta, de la misma manera, se da cuenta, nomás teniendo, dos directos activos, y el resto del volumen, que se hagan, estas cuatro semanas, ok, para bronce, ok, para bronce, necesita, 1500 puntos, por los dos lados, ok, 1500 aquí, 1500 acá, para que se haga bronce, para que se haga silver, ok, silver, déjeme borro esto de aquí, para que se haga silver, necesita, tener, 2500 puntos, para que se haga silver, 2500 por los dos lados, si se ve ahí, verdad, ahí está bien, ok, perfecto, entonces, para que se haga oro, voy a llegar a oro, ok, voy a llegar aquí hasta oro, para que se haga oro, necesita, 4000 puntos, ok, para que se haga oro, ahí está, ahí está, sí está, aquí está, necesita 4000 puntos familia, para que se haga oro, 4000 por acá, 4000 por acá, pero no tienen que estar en la misma semana, le da, cuatro semanas, para que los complete, ahora, la diferencia de, de los primeros dos rangos, a los siguientes, como bronce, silver o oro, es de que, usted necesita, tener de, de, en sus líneas, a alguien que se haya hecho, builder 500, ok, si usted se quiere hacer bronce, necesita tener, 1500 puntos a la izquierda, y 1500 a la derecha, ok, y que una de las personas, de su equipo, de los, de, alguien que usted trajo, o si no es esa persona, que usted trajo, que sea alguien, que salió de esa línea, pero tiene que ser, alguien que salió, de alguien que usted trajo, si no es la persona, que usted trajo, puede ser el hijo, el nieto, el bisnieto, no importa, ok, que se haga, hecho builder 500 también, entonces, ustedes, al cerrar con 1500 puntos, de cada lado, y ellos, uno de ellos, también cierra, con 500 puntos, ellos cierran con 500, ok, acuérdense, ellos van a cerrar, con 500 puntos, de cada lado, digamos aquí, en este caso, ok, usted tiene acá, 1500 y 1500, usted ya tiene el volumen, pero para que se haga bronce, uno de sus personas, ya sea ellos, él, que usted trajo, alguien más, que cierre con 500 puntos, de cada lado, y se haga builder 500, y así es como usted se hace bronce, ok, entonces, de la misma manera, se hace silver también, 2500 por acá, y 2500 por acá, y uno de ellos, ya sea, quien sea de los que usted trajo, que se haga builder 500, y usted cierra como silver, pero también para oro, es lo mismo, fíjese, para oro, 4000 puntos por acá, y 4000 puntos por acá, ya tiene el volumen, ok, acuérdense, le dieron cuatro semanas, para que los completara, pero, la diferencia aquí, es que necesita tener, dos builder 500, o sea, dos, ya no es uno, ya son dos, ok, puede, puede, o sea, puede ser de la izquierda, a la derecha, no importa, pueden ser los que usted trajo, o en la profundidad, no importa, entonces, una vez que conocemos, lo que son los números, aquí la pregunta sería, ¿cuántos se quieren hacer oros? o sea, yo no le digo, va a ser builder 500, dos nuevecitos, obviamente, hay que pasar por builder 500, hay que pasar por builder 1000, hay que hacerse bronze, hay que hacerse silver, pero la meta, la primer meta, obviamente, sabemos que la visión es diamante, ok, eso es un hecho, la visión es diamante, pero la primer meta, aquí, o sea, aquí a vuelta de la esquina, rápidamente, es, hágase oro, ok, hágase oro, porque ahí es donde ya, cerrando como oro, es donde usted ya comienza a correr por lo que es el bono de estilo de vida, aparte de todos sus demás cheques, ok, entonces familia, si está por aquí, si está claro, verdad, si está claro, o sea, yo sé que la luz está por acá empañando un poquito, pero lo que quiero es obviamente que tengamos claro esto, déjame ver si lo puedo mover un poquito para acá, para que se mire más claro, ahí está, verdad, ahí está más claro, perfecto, espero que le entiendan estos garabatos, yo a veces me batallo para entenderme yo mismo, pero, se lo doy ahí, lo que le falte, póngaselo y lo que le sobre, quítelo, ok, entonces, 4,000 puntos, eh, tiene cuatro semanas, por esa razón, es que todos, debemos estar checando siempre, cuántos puntos tengo esta semana, y una de las cosas, es que la semana actual, en la que estamos, cada semana en la cual estamos, démosle con todo familia, porque entre más elevemos el volumen, ese volumen, no nos va a ayudar, no solamente nos va a ayudar para la semana actual, nos va a ayudar para las próximas, tres semanas hacia adelante, se da cuenta, ejemplo, mire, si usted dice, ok, yo quiero completar mil puntos, ¿cómo le pudiera hacer? imagínese, que usted, las últimas tres semanas, ha estado cerrando con mil puntos, por cada lado, imagínese, y esta semana, usted la cierra con mil puntos también, eso significa, que el sistema le junta, no solamente la actual, sino la otra, y la otra, y la otra, y tiene cuatro mil por acá, y cuatro mil por allá, se da cuenta, o sea, no lo tuvo que haber hecho en la misma semana, pero, ¿qué es lo que sucede familia? que si esta semana, ya usted dice, ¿sabes qué? ahora me voy por dos mil puntos, y las siguientes tres, usted se lo propone, de comenzar a cerrar, con dos mil, dos mil, dos mil, ¿qué es lo que sucede familia? que ahora, usted ya va a estar cerrando con ocho mil, y cuando usted está cerrando con ocho mil, no solamente está cerrando con oro blanco, sino que se pasó, usted ahora estará cerrando como platino, se da cuenta, porque como platino, son ocho mil puntos, así que familia, por esas razones que le digo, o sea, no tiene que juntar toda una misma semana, le dan todo un mes, para poder hacerlo, o sea, cuatro semanas, para poder hacerlo, así es de tiempo, a todos los que ahorita no son views del 500, hay que pasar, hay que hacerse views del 500, hay que hacerse views del mil, que ahí vamos a silver, que ahí vamos a bronce, y luego silver, y luego oro, aquí está precisamente la meta, sí, la meta que está aquí más cerca, ¿cuántos de los que estamos aquí, se quieren hacer oros familia? si nos queremos hacer oros, lo primero, vamos a traer los primeros dos, y ellos a duplicar, duplicarnos con ellos, en señales, hacer lo mismo, y en otras palabras, sí, asegurémonos, como ahorita la compañía está pagando, y es parte del plan de pago, la compañía está pagando, por lo que son los pares, no solamente el bono inmediato, le está pagando los 100 extra, 100 extra, 100 extra, familia, es importante estar aprovechando, ese bono que tiene la compañía, si nos ponemos la meta, de estar ingresando dos directos, cada semana, dos, nomás con dos directos cada semana, serían 100 dólares extra cada semana, dos directos, y eso lo que está haciendo, es que le está sumando volumen, 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 a cada semana, y luego todo lo que ellos van haciendo, cuando se van duplicando, cada uno de ellos va por sus dos, y cada uno de ellos va por sus dos, cada semana, cada quien va por sus dos, y usted va por sus dos, imagínense la duplicación, o sea, estamos hablando que tenemos un tremendísimo negocio, donde se trata de duplicación, pero quien va a empezar a duplicar somos nosotros, si nosotros empezamos duplicando, entonces, ¿qué es lo que sucede? Se va a seguir duplicando, ¿verdad? Cada socio va a hacer lo mismo, todo se duplica, entonces, si no hacemos los dos, se duplica con aquel que hayamos traído, él tampoco los va a hacer, entonces, ahora, si no vamos por ninguno, pues no tenemos nadie a quien duplicarle, pero si vamos por dos, ahora tenemos dos, a quien enseñarle que vayan por sus dos, y luego se hacen cuatro, y luego se hacen ocho, y luego se hacen dieciséis, luego se hacen treinta y dos, y así es como va lo que es el poder de la duplicación, familia, comencemos nosotros duplicando, pero no nos esperemos a que alguien lo haga, nosotros mismos, salgamos allá afuera, vamos por los dos, vamos por los dos, o sea que, durante cada semana, pongámonos la meta de ir por dos, mínimo por dos, o sea, vamos por cuatro, por seis, por ocho, por diez, todo lo que usted quiera, pero mínimo, pongámonos nosotros mismos esa meta, de no cerrar la semana, con menos de dos, dos personas, por lo menos dos nuevos, dos nuevos cada semana, dos nuevos, y enseñémosles a ellos a hacer lo mismo, familia, así es como los rangos van a comenzar a salir, sí, la meta es obviamente de que se haga oro, de que dentro de estas cuatro semanas, o sea, si lo puede hacer en la misma semana, perfecto, cierre con los cuatro mil, y usted ya se hizo oro, o sea, para llegar a estas posiciones, no es cuestión de tiempo, es cuestión de números, o sea, que si usted hace sus cuatro mil, en un día, usted ya es oro, ok, no tiene que esperarse cuatro semanas, la compañía le da cuatro semanas, para que los pueda completar, pero usted se puede hacer oro, en su primer día, imagínese que se hace oro, poniendo sus cuatro mil por lado, en esta misma semana, esos mismos cuatro mil, le van a ayudar, para que siga cerrando la siguiente semana, la próxima semana, y la otra semana, le ayudan por las próximas tres semanas, por eso es que vale la pena, o sea, si nos entregamos con todo, le damos con todo, incrementamos el volumen, lo más alto que se pueda, ese volumen, nos va a seguir ayudando, para las próximas semanas, y eso nos ayuda, y nos impulsa, a poder agarrar vuelo, y de ahí no aplocar, y no aplocar, y no aplocar, porque comenzamos a duplicar, y duplicar familia, se dan cuenta, ahí está la meta, los que se quiera hacer, builder 500, los que se quiera hacer, builder 1000, los que se quiera hacer bronce, los que se quiera hacer sirve, y los que se quiera hacer oro, familia, ahí está, la gente está afuera, la gente está gratis, está para salir afuera, y darle, pero con todo, no parar, estaba hablando precisamente, con una de las socias, que me dice, es que me tuve que detener, porque la gente no quiere, y le voy a decir, la gente sí quiere, usted cree que la gente, no quiere su salud, por supuesto que sí, usted cree que la gente, no quiere ganar dinero, por supuesto que quiere ganar dinero, la pregunta es, nosotros queremos, porque aquí es donde está la pregunta, la gente sí quiere, la gente está entre y entre, y entre, y entre, y entre, tenemos que preguntarnos, es la gente, o soy yo, porque si, pensamos que la gente no quiere, entonces nadie estuviera ingresando gente, no estuviera pasando nada, más la compañía se hubiera cerrado, se dan cuenta, pero la gente está entrando, pero a montones familia, ahora, ¿con quién está entrando? Con el que está afuera, diciéndole a la gente, así que, no permitamos, que venga una excusa, y se nos meta dentro de nosotros, y nos haga creer, que la gente no quiere, porque, no es así, la gente sí quiere, entonces tenemos nosotros, que cambiar eso, una de las cosas, y de las recomendaciones, que le hacía, a esta persona, digo, usted necesita, conectarse a los entrenamientos, necesita escuchar audios, necesita conectarse al sistema, necesita leer los libros, ¿por qué? Porque está permitiendo, que entre todo lo negativo, dentro de usted, y está haciendo, como que si las cosas, fueran de la manera, como usted las está pensando, si usted piensa, que la gente no quiere, pues, menos va a querer, si la ven con esa actitud, si la ven de esa manera, que no la ven con entusiasmo, no cree lo suficiente, entonces, tenemos que llenarnos, de todo eso, apasionarnos, de lo que tenemos, creer en lo que tenemos, compartir, lo que tenemos, y expresar, de acá del corazón, lo que tenemos, no solamente hablar, decir, no, esto está bueno, dicen que está bueno, no, pues, creo que está bueno, o cosas así, esas palabras, pues, no le van a dar mucha creabilidad, porque la gente va a decir, bueno, pues, ella dice que está bueno, o dice que cree que está bueno, o dicen que está bueno, o le han dicho que está bueno, o le han dicho que es bueno para eso, que no, no, pero que es muy diferente cuando uno dice, no, es que mire, esto, me ayudó en esto, y en esto, y en esto, y en esto, esto es bueno, sí, es muy diferente compartir realmente, expresarle lo que es nuestro testimonio, cuando hablamos obviamente de lo que, si la pregunta es sobre el producto, estamos expresando, sobre la oportunidad, o sea, sobre el proyecto, esto es bueno, mire, empecé a compartirlo, y mire, me llegaron mis cheques, o sea, esto es bueno, ya nos encontramos el tesoro, lo que tenemos que hacer es simplemente, seguir haciendo, lo que se tiene que hacer, compartir, y compartir, y compartir, y compartir, todo el que está compartiendo, está ganando cheques familiar, así que, eso exactamente, de la manera como tenemos que salir afuera, creer en lo que tenemos, apasionarnos de lo que tenemos, compartir lo que tenemos, y no hacerle caso, a lo negativo de afuera, porque, hagan de cuenta que eso es normal, ok, es normal que nos va a llegar, de pronto, a la gente negativa, eso es normal, pero, ¿sabe qué? Es necesaria, ok, la gente incrédula, la gente negativa, eso es normal, y gracias a Dios por la gente negativa, porque si no hubiera gente negativa, pues entonces familia, no nos esforzaríamos, a mantenernos con una actitud positiva, ok, simplemente diríamos, no, pues no hay negativos, pues para qué vamos a ser positivos, y todo el mundo, este, pues no hay negativo, no, gracias a Dios por los negativos, porque eso nos hacen ponernos las pilas, esos son los que, los que nos hacen, eh, darnos cuenta de de cuál lado estamos, ¿verdad? Si estamos dentro de los positivos, o nos dejamos llevar por los negativos, nos dejamos que nos arrastren ellos, o nosotros vamos contra la corriente, dándole, para mantenernos en un estado óptimo, positivo, ¿verdad? Ahí es donde tenemos que esforzarnos, eso tenemos nosotros todos los días que renovar nuestro positivismo, nuestra actitud, nuestro estado de ánimo, o gracias a Dios que hoy tenemos un nuevo día, declaro que va a ser exitoso, que vamos a darle con todo, la gente está afuera, me está esperando, están listos para que yo les lleve lo que es esta información, y hacienos oración, y que Dios nos ponga la gente correcta, y hay que salir de esa manera, porque si salimos así, todos de que no, pues la gente no quiere, pero como quiera voy a ver a quién le digo, pues no se va a encontrar a nadie, con esa actitud así no se va a encontrar a nadie, ¿sí? Porque imagínense que se encuentra a nadie, pues ¿qué le va a contagiar? ¿Le va a contagiar lo mismo que trae uno? Entonces familia, tenemos nosotros que mantenernos dentro de lo que es lo positivo, ¿sí? Tener obviamente el estado de ánimo positivo, esa emoción, ese entusiasmo, y sobre todo crear nuestro testimonio, porque entonces ahora tenemos nuestro testimonio que compartir con toda la gente, así que familia, allá afuera hay un mar de gente, y ahorita con lo que viene esto va, pero a todo lo que da familia, tenemos que prepararnos, la compañía se está preparando, todos tenemos que prepararnos, hay que prepararnos, no solamente con tener productos, o saber más de los productos, no hay que prepararnos en liderazgo, ¿por qué? porque vamos a necesitar, imagínense, ahorita todos los que ya fueron por sus dos, al rato va a tener cuatro, al rato va a tener ocho, al rato va a tener dieciséis, y al rato a usted le va a tocar dar una charla, un entrenamiento frente a un grupo bien grande de personas, y usted va a decir, pero ¿cómo le hago? si no sé hablar, no sé ni qué decir, no me sale nada, pues por esas razones que ahorita, tenemos la oportunidad de que se esté preparando, para cuando venga el gran crecimiento, usted tenga mucho que compartir, por sus vivencias, por dónde usted estaba, por dónde, cómo usted generó el cambio, a través del sistema, a través de educarse, de entrenarse, de dejarse ayudar, a través de estarse preparando, de mantenerse positivo, porque cuando alguien en su grupo venga y le diga, ¿sabes qué? los negativos me quieren tumbar, me quieren desanimar, la pareja no le apoya, los familiares no le quieren apoyar, entonces usted, ¿qué le va a decir? ¿sí? ¿qué le va a decir? ¿cómo usted le va a motivar a esa persona? obviamente usted le va a decir, ¿sabes qué? yo pasé por lo mismo, a mí mis familiares no me querían apoyar, la pareja no le quería apoyar, los negativos, los vecinos, lo que sea, por lo que usted ya pasó, usted le va a compartir por lo que usted ya pasó, y usted le va a decir, pero ¿sabes qué? me mantuve aquí, firme, ¿sí? no me dejé llevar por los negativos, por mi propia negatividez, que a veces podría entrar, pero no la dejaba que habitar aquí, la desechaba, y yo seguía hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, con fe, creyendo precisamente en lo que tengo, creyendo en mis sueños, corriendo por mis metas, haciendo el trabajo, yendo por lo que sé que está funcionando, porque lo estoy sintiendo, lo estoy viviendo, en lo que es mi salud, en mi familia, pero también al estarlo compartiendo, los cheques están llegando, están llegando, están llegando, están llegando, están llegando, familia, les voy a decir una cosa, las personas, que nos aseguramos, de construir un testimonio, tanto el producto, o lo que es el negocio, para ganar cheques, fíjense en ellos, ¿sí? ganan negativos, no, ¿quiénes son los que se ponen escépticos? los que dejamos, que entre lo escéptico, dentro de nosotros, no usamos el producto, no hemos creado, un testimonio de producto, o si lo hemos tenido, no lo hemos compartido, o hemos hecho el trabajo, de poner unas cuantas personas, han ingresado, llegaron cheques, pero no captamos la visión, esa es una señal, para darnos cuenta, que tenemos un tesoro, que si ya ganamos unos cheques, de unos cuantos cientos de dólares, ¿por qué no ir por unos próximos cheques, de unos cuantos miles de dólares, y luego unas cuantas docenas, de miles de dólares, ¿sí? O sea que, la señal ya está ahí, lo que tenemos que hacer, es seguir haciendo otros, es el resto del trabajo, esto es un proceso, es un proceso familia, pero realmente vale la pena, así de que, a todos, a todos en general, les animo, les motivo, a que salgamos allá afuera, día tras día, tras día, cada uno tiene sus sueños, cada uno conoce sus necesidades, cada uno tiene sus razones, cada uno tiene su por qué, sigamos cada uno, trabajando por su por qué, por su urgencia, por lo que usted quiere lograr, tenemos realmente un gran proyecto, estamos en el mejor momento, cosas grandes están llegando, y día tras día, tenemos la oportunidad de ser mejor, de estar preparando mejor, de hacer que nuestro negocio, crezca más en grande, y poder estar viendo precisamente, esos grandes resultados, y sobre todo, seguir siendo instrumento, seguir siendo, canal de bendición, para cantidades de personas, eso es lo que somos familia, y el hecho de estar, llevando y llevando, y llevando día tras día, allá afuera, la oportunidad con nuestra gente, ahí están los resultados, ahí le está llegando, lo que es su recompensa, así que familia, rápidamente también, les quiero mencionar, para los que me estaban preguntando, sobre lo que es esta, la capsulita, XM3, normalmente cuesta 60 dólares, esta es la que está en especial, por todo este periodo, ya estamos en el ciclo número 2, o sea que sería todo este ciclo, y los otros dos que vienen, entonces, 40 dólares, le da 40 puntos, para eso puede llamar a la compañía, o se puede meter a su correo electrónico, lo más seguro, es que ahí le llegó lo que es el código, para que la pueda comprar, es el código, y este es el producto del periodo, así que de este mes, ahí está lo que es, ese producto en especial, rápidamente, y por último, porque me quedan unos minutitos, les quiero mencionar familia, todos, para poder mantenernos, dentro de este lado, donde están los positivos, y para que nos sea mucho más, sencillo, quiero hablarles rápidamente, de la importancia de estar conectados, a lo que es el sistema, yo sé que es del que más hablamos, y más hablamos, pero por qué más hablamos, de lo que es el sistema, porque es muy importante, estar conectados al sistema, la gente que se pone escéptica, es porque empieza a escuchar, pura cosa escéptica, pura información escéptica, la gente que se pone negativa, es quien empieza a dejar, que lo negativo entre, como nosotros podemos nadar, contra la corriente, y que nos mantengamos, en el punto, de donde está lo positivo, de estar poniendo la información, mientras que nos está entrando una corriente, de cosa negativa, porque el mundo de afuera, en su mayoría está negativo, pero, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros, nos aseguramos, de ir a conectarnos, donde está el sistema, de escuchar los audios, todos los días, de estar leyendo el libro, todos los días, todos los días, eso es poner información, dentro de nosotros, información positiva, información de crecimiento personal, información, que nos pone ideas, que nos expande la visión, que nos ayuda a seguir soñando, que nos ayuda a ponernos metas, que nos ayuda a dar los pasos hacia adelante, nosotros mismos, vamos y buscamos, esa comida, y alimentamos nuestra mente, ¿sí? Porque, normalmente, la mayoría de la gente, va y busca la comida, para alimentar, su estómago, ¿verdad? Pero, necesitamos estar buscando la comida, para alimentar nuestra mente, porque si no, vamos a andar, desnutridos mentalmente, familia, necesitamos nosotros, asegurarnos, de estarle poniendo, cosa positiva, todos los días, por esa razón, todos los días, le está llegando el audio, todos los días, todos los días, ¿cuántos escuchan el audio, familia? Vamos a ponernos un reto, escuchemos el audio, compartamos, qué es lo que aprendimos, de ese audio, compartamos en los chats, en los grupos, donde estamos, comparta su testimonio, y eso le ayuda, a exponer, para que se vaya preparando, para cuando habla de su testimonio, no solamente tenga un testimonio de salud, de cómo esto le está ayudando, tenga un testimonio del negocio, de los cheques que está ganando, por estar compartiendo, pero tenga un testimonio, de cómo va cambiando su mentalidad, tenemos un testimonio también, cómo pensaba antes, y cómo estoy pensando ahora, cuál era mi actitud antes, y cuál es mi actitud ahora, con lo que estoy aprendiendo, o sea, todos podemos construir un testimonio, y es necesario, para que otras personas puedan ver, a través de nuestro testimonio, puedan ver mucho más allá, así que familia, todos a conectarnos, a lo que es el sistema, es súper necesario, demasiado necesario, es esencial, y familia, es primordial, para poder ir hacia adelante, entonces, no nos despeguemos, de las presentaciones, que seguimos dando, día tras día, tras día, tras día, otra de las cosas, todos a compartir, en lo que son las redes sociales, cuando yo le digo, compartir, compartir, agarren lo que es el video, péguenlo en su muro, pongan su número de teléfono, o simplemente, para saber más, mándenme un mensaje de texto, o sea, la información que usted quiera poner, o otra de las cosas, a los que no lo están haciendo, fíjese, en los que lo hacen, en el equipo, que está activo al 100%, que están siempre compartiendo, y compartiendo, y compartiendo, y qué es lo que sucede, la gente que viene, y quiere saber más, a quiénes, a quiénes a los que contacta, pues a los que están poniendo su información, yo lo que hago, yo doy la presentación, yo tiro el mensaje, y qué es lo que le mencionamos, aquí abajito, para todo el que quiera saber más, ahí está, contáctelos a ellos, así de que familia, hay que aprovechar las redes sociales, hay que separar el tiempo, para la hora de la presentación, para que usted en vivo, esté compartiendo información, después de ahí, compártanla en su muro, mándenla por mensajes de texto, por el WhatsApp, mándenla por el, por lo que es el Messenger, péguenle en su muro, pónganla en grupos, de Facebook, familia, aprovechar todo lo que son esas redes sociales, y pues familia, hay que dar seguimiento, hay que dar seguimiento, porque una vez que ya mandamos el video, una vez que ya nos aseguramos, que la persona está viendo el video, hay que dar seguimiento, hay que llamar a las personas, no solamente es mandar el video, y esperar que ellos nos contacten, no, ellos ya, si les hablamos y le dijimos, ahí te va, te voy a mandar un video, asegúrate de verlo, y dime a qué horas ya lo viste, o a tal hora te voy a hablar, hay que dar ese seguimiento, ahora le voy a mencionar, el seguimiento se da, hasta cuándo, hasta que la persona nos diga, hey, ya no me mandes más, si, entonces, siempre hay que estar dando seguimiento, así que familia, más a través de estas plataformas, y a través de todo lo que es, estas herramientas que tenemos, hay que aprovecharlas, para dar seguimiento, y compartir diferente información, diferentes mensajes, hay tanta información, que siempre estamos compartiendo, agárrenla, y vuélvanla a compartir, y siempre pongan su número de contacto, aprovechemos con todos los que tenemos, amistades en el Facebook, para mandarle lo que es el video, o sea, hágale saber, mira, te lo estoy mandando, porque después no quiero que me vas a decir, que por qué nunca te invité, o por qué nunca te dije, de lo que estoy haciendo, quiero que conozcas, de lo que hago, te tengo como amigo, te tengo como amiga, y quiero que conozcas, lo que estoy haciendo, y esto yo se lo estoy compartiendo, a todas mis amistades, y si te tengo como amistad, te lo quiero compartir, quiero que sepas lo que hago, quiero que veas el video, no me digas que no, sin antes haberlo visto, mejor verlo, y después de que lo veas, si lo hayas entendido, entonces sí, ya de ahí, si no te interesa, no te preocupes, no te vuelvo a mandar nada, pero simplemente, no te acepto un no, hasta que no hayas visto, porque simplemente, le estarías diciendo no, a lo que no sabes, ni de lo que se trata, así que pues familia, todos vamos a aprovechar, las tremendas herramientas, les felicito bastante, a cada uno de ustedes, que está aquí conectado, todos los que están compartiendo, felicidades campeones, por ese tiempo, por ese espacio, para venir, aprovechar de estos entrenamientos, y de aquí, pues obviamente tomar nota, y vamos a compartir cada uno, con nuestros equipos, felicidades para todos, los que están compartiendo obviamente, tanto de su comentario, es muy importante, sí, muy importante familia, y pues ya sabe, aquí estamos precisamente, en lo que son los teléfonos, como siempre, vamos a darle con todo, si ustedes andan en el terreno, vean con su gente, nosotros andamos en el terreno, ahí estamos para estarles apoyando, cualquier cosa, o sea con toda la confianza, estamos en todo el equipo, aquí bien unido, y familia, eso hay que mantenerlo, y cada uno haciendo su equipo, con las personas que van entrando, poniéndole la visión, de lo que es el sistema, ofreciéndoles el apoyo, poniendo tremendo plan de acción, porque ahorita, más que nunca, hay que estar unidos, para darle con todo familia, porque cosas grandes, están por llegar, a lo que es este, este gran proyecto, así que pues familia, todos vámonos, a promover, a compartir, y a compartir, y ahí estamos precisamente, para estarles apoyando, asegúrese de tener sus herramientas, en la universidad millonaria, el libro corporativo, que está tremendisísimo, este libro, el más nuevo familia, los que no lo tengan, pídalo, porque si andamos en el terreno, usted ahí tiene rápidamente, los paquetes, todos los productos nuevos, todo, todo, para que no tenga usted, que explicar todo, saque el libro, y ahí hasta la misma persona, puede estar viendo ya el libro, se da cuenta, para que de esa manera, usted evite, poderle explicar lo mismo, y lo mismo a cada persona, sobre el producto, cuando ya lo tiene ahí, todo escrito, dejemos nuestra mente despejada, no la llenemos, de información de productos, dejemos nuestra mente despejada, para llenarla, de información positiva, de información de liderazgo, de información, que nos va a ayudar, a seguir creciendo, a seguir avanzando, no saturemos nuestra mente, con información, de productos, eso, para eso existe, precisamente, lo que es este libro, familia, el libro corporativo, aquí está, porque imagínense, si nos tratamos de aprender, todos los beneficios, de los productos, nuestra mente, es como una computadora, se va a saturar, y cuando queramos escuchar un audio, ni siquiera le vamos a prestar atención, porque nuestra mente, está tan llena de información, de productos, y todo eso, que ya no hay espacio, para llenar nuestra mente, y ya no hay, no ponerle cosa positiva, no familia, da de cuenta, que nuestra mente, es una computadora, y este libro, es como si fuera un USB, una memoria externa, que solamente la conectamos, cuando necesitamos, algún archivo de ahí, entonces, cuando queramos saber, algo de productos, hay que aprendernos, simplemente lo más básico, eso sí, o sea, lo más básico, lo basiquito, para qué es cada producto, cómo se lo toma, cómo lo usa, y vámonos, ¿verdad? Eso es lo más básico, familia, hay que aprendérnoslo, pero el resto, y toda la información, aquí está familia, no sature su mente, con información de productos, aquí está el USB, aquí está la memoria externa, así, lo mismo, el plan de compensación, todo está aquí, hay que aprendernos lo más básico, lo que sí hay que llenar nuestra mente, es de información positiva, hay que llenarnos precisamente, de lo que es el crecimiento personal, porque eso, se queda aquí, para toda la vida, se dan cuenta, y ahí es donde vamos forjando, nuestro estilo de vida, nuestra manera de vivir, al estar llenando, nuestra manera de pensar, así que pues, familia, eso se lo recomiendo bastante, y pues mire, aquí está el libro corporativo, asegúrese, de que todos tengan su libro corporativo, la universidad millonaria, y muy pronto, vamos a sacar las carpetas, ok, varios socios me han estado pidiendo, lo que es la carpeta, de lo que es la presentación, que doy de lunes a viernes, pronto vamos a tener la carpeta, yo creo que esta semana, para los que la quieran, mándanos un mensaje, para saber cuánto realmente, la van a querer, y así pedir, un buen montón de carpetas, para cuando usted está mostrando, el video allá afuera, entonces, si alguien tiene alguna pregunta, ahí le saca rápidamente, lo que es la carpeta, ok, para que de esa manera, pues no, no se tenga que atorar en nada, así que pues familia, vamos con todo, les felicito bastante, por estar aquí conectados, vamos a darle en grande, no hay tiempo que perder, hay que aprovechar a lo máximo, todo lo que tenemos, así que pues familia, Dios nos los bendiga, feliz fin de semana, muy exitoso, muy productivo, y vamos al terreno, ok, éxito, y bendición para cada uno de ustedes, vámonos, y bendición para cada uno de ustedes,